La mejor versión de mi No la conociste tu Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de ti No la he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteses Termino en un remix sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ya no eres mía Yo te haré a mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Con la ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí Abondé tu te Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te pedí Disfrutando la mejor versión de mí No te abandones así Y porque hoy que no te tengo tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por fa no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti De ti Maldito sentimiento Y sigue el chaval Con el chico de las poesías Hoy voy a morir de una madre Y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Mala Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Y esa maldita guitarra Voy a permitir tus chantajes Aunque resulten Mi perdición Tengo una paciencia adaptable Que se amorda A esta situación Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Ah, tú crees que yo no sé Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena Y no me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Dígame chaval Pero es verdad Que mala tipa Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Sentimiento Sentimiento You won't forget Romeo Ah-ah Bitch Píntame la cara Yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcadas Tú y yo payasos Fantaseando por su amor Y ella le devuelve la mirada Así La ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A una burla emocional Y sé A mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalas Se ríen así sin piedad Pero son Amores Inhenos Despiertan Sarcasmo en la vecindad Por la parentemente Ella es feliz Y se volan de frente De ti y de mí Y que parezca gente Una careta no disfranza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Así La ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A una burla emocional Y sé A mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalas Se ríen así sin piedad Pero son Amores Inhenos Despiertan Sarcasmo en la vecindad Por la parentemente Ella es feliz Y se volan de frente De ti y de mí Y que parezca gente Una careta no disfranza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor Tu príncipe otra vez De aquí Y le gusta mi bachata Amiguita Suena luñe o ver Y que parezca gente Y que parezca gente Ella es feliz Y se volan de frente De ti y de mí Y que parezca gente Una careta no disfranza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa ¿Quién te dijo que no puedo Acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor No tiene límites ni frenos? Has hecho de mí lo que has querido Sin saber Que es una injusticia Ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa Yo por su amor He sufrido lesiones Y varios perjuicios al corazón Yo por su amor Por el daño causado Y te demando Rumbillos Románticamente Rumbillos Y llegué con el cacique Y volví a la parque otra vez Música Has hecho de mí lo que has querido Sin saber Que es una injusticia Ser esclavo en tu red Y hoy te pongo a creer ya, que este abuso se resuelva Yo por su amor, llevo un delirio que me enferma Yo por su amor, me merezco una recompensa Yo por su amor, he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor, por el daño causado y te demando Bondillo, el cacique aquí Sentimiento de los machos Mujer infiel y traicionera Prefiero la soledad que tu medicina de amor Y ya no quiero que muerda Yo que fui su novio primero Que dolor, corazón, corazón Ay hombre, por una mujer como tú Pasó los días soñando solo en ella Que me la devuelva Me la pusieron difícil Con una que es peor que Nereida Así que dame un billón Llegué Con elfes faltenes La he visto de este niño Y no me he atrevido a hablar Porque su mundo es fino, muy celeto Yo soy un vagabundo para su clase social Y en su familia obvia un bachatero Tengo un plan pa' llegar, le necesito dinero Es un mito que con solo amor serás feliz Yo no tengo ni un chele, solo buenos sentimientos Y mi amor no tiene fondos para llevarte a París Voy a hacer un asalto o a robar un banco pa' ser millonario O ser un tumba a polvo de un gran diputado Y que me den un cargo Porque la lotería se gana por Chepa Y me falta un centavo Nadie compra con besos y mucho cariño Dicha y lujos caros Arrumpa esa guitarra de mí ¿Con quién? ¿Con quién? El jefe En búsqueda de dinero Voy a hacer lo imposible Pa' dejar esta miseria indeseable Que es muy palpable Porque eso es muy ficticio Una ración que una mujer se enamora De tan solo el corazón Voy a hacer un asalto Pa' robar un banco pa' ser millonario O ser un tumba a polvo de un gran diputado Y que me den un cargo Porque la lotería se gana por Chepa Y me falta un centavo Nadie compra con besos y mucho cariño Dicha y lujos caros Ah, yo soy Tu camarón Quiero ser millonario Quiero ser millonario Yo le compraría equipeta nueva todos los años Quiero ser millonario Si yo fuera rico Ella estaría en mis manos Quiero ser millonario Fue un pobre que dijo que el dinero no compramos Quiero ser millonario Llora, Romero Llora Quiero ser millonario Quiero ser millonario Quiero ser millonario Quiero ser millonario Hay que un sentimiento otra vez Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día Quince de noviembre a las doce del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre lo soñó Mi mundo colapsó al momento Su odio Su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Soy la canción Que quiero llorar Con amor Kiko Rodríguez She won't forget Romeo Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los chismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vi en el altar Precisamente cuando el padre lo soñó Mi mundo colapsó al momento Su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Con este mambo Me despido ¡Oye! No creo en arrepentirme de los hechos Dios no se equivoca Te me puse en el camino Como prueba Y tuve que aprender Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno Torbellino Torbina Pero sigo de pie Yo firme no me doble Salí liso de tus vientos Solo una ráfaga el momento Que a mí no me pudo vencer Vete al demonio mujer La sola tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana Y la excusa es que no puedo ver Tráigame tierra Que se soltó Teodoro Y le gusta mi bachata amiguita Teodoro Nos fuimos lejos, lejos Más allá de la bachata Una bachata para Las mami, las mami Todo lo que brilla no es porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno Torbellino Torbellino Pero sigo de pie Yo firme no me doble Salí liso de tus vientos Solo una ráfaga el momento Que a mí no me pudo vencer Vete pa'l diablo mujer La sola tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana Y la excusa es que no puedo ver Así soy yo, de piedra y de hielo A mí nadie me puede vencer Así soy yo, de piedra y de hielo A mí nadie me puede vencer Hoy yo sigo indicto de tus juegos Y tu hermana me besa mucho mejor Así soy yo, de piedra y de hielo A mí nadie me puede vencer Lloro, el man está buenísimo Y eso, Romero Que usted no viste la mamá Esa es la que está buena, de verdad ¿Cómo así? Te voy a bajar a mí Quizás no lo puedas comprender Quizás no entiendas la narrativa Pero algo te puedo prometer No quiero hacerle daño a tu vida De ese amor que ayer fue lumbre Y se encuentran las cenizas Eran épicos los besos Hoy solo es con tal saliva Llevo dos años pensando, estresando ¿Qué le hago? Ay, pa' volverte a querer Puse mis fuerzas, mas todo fue en vano Amor enterrado No vuelve a renacer Intente exigirle al alma que te amara Amenazando al corazón con un puñal Como un zombi cuando tú me acariciabas Ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado Yo No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo Romeo Es al alma que llega Óyelo Llora, llora Llora Quizás por no quererte fallar Notaste sentimientos atuados Por miedo a herirte al fingir Vergüenza que me trae a desvato De ese amor que ayer fue lumbre Ni se encuentran las cenizas Eran épicos los besos Eran épicos los besos Hoy solo es juntar salida Llevo dos años pensando, estresando ¿Qué le hago? Ay, pa' volverte a querer Puse mis fuerzas, mas todo fue en vano Amor enterrado No vuelve a renacer Intenté exigirle al alma que te amara Amenazando al corazón con un puñal Como un zombi cuando tú me acariciabas Ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado Y yo No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo No te amo No te amo Dime cómo le hago, ay mujer No te amo En una máquina de tiempo así tal vez No te amo Nadie logra mandar al corazón No te amo Ay, yo no te quiero causar dolor No te amo Turú, 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 turú No te amo Turú, 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 turú Y lamentablemente sigo siendo el hombre de tu vida Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Es tu rabia que domina tu actitud Ese ego que me clave en una cruz Tus labios gritan sal de aquí y no te creo De perfecto no me puedo encasillar Me arrepiento del pasado y coagular No te he vuelto a ser infiel, deja tus celos Convénceme que no es orgullo Que no me amas y no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo, mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, amore, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Reúnense Reúnense Maldito sentimiento Convénceme que no es orgullo Que no me amas y no hay fuego Pero háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiero Yo interpreto el silencio Y en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo, mami, yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo, amore, yo me quedo Si tú quieres yo suspendo ese vuelo Oye, qué feeling, mami Ay, chichi Se te fue la mano, eh Yo me quedo, mami, yo me quedo Y te canto serenatas en las mañanas Al despertar Yo me quedo, amore, yo me quedo Con mi guitarra te imploro No me dejes marchar Yo me quedo, mami, yo me quedo No permitas que tu enfado me haga un desaire Yo me quedo, amore, yo me quedo Pero si es tu decisión que yo me vaya Me destroza este final Vamos a dar cátedra de bachata A los hostos hizo daño Y no veo le remordió Pues la secuela de su engaño La hace sentirse superior Hasta que éramos enemigos En discordia por su amor Caímos feos en sus garras No sabemos quién fue más idiota Entre tú y yo Los últimos tontos una canción Donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior Por dentro es maligna, negro el corazón Ella posee la destreza de amarrarte Vestida de angelito Propongo una tregua Propongo una tregua, no quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Traiganos tequila, whisky y un litro de arroz Hoy se hace una orgía De bachatas y licor Estos reyes no quieren donar De una supuesta reina Mira, llegaron los que saben Estos reyes supremos, chichén ¿De quién? Los últimos tontos una canción Donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior Por dentro es maligna, negro el corazón Ella posee la destreza de amarrarte Vestida de angelito Propongo una tregua, no quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Tráiganos tequila, whisky y un litro de arroz Hoy se hace una orgía De bachatas y licor Estos reyes no quieren donar De una supuesta reina Compartimos las penas La desgracia y condena De ser los finalistas que engañó esta morena De rodillas embriagados Con un rosario en las manos Yo le pido a Dios que la castigue Que no se apiade de ella De ella Se quemen el infierno del abismo De ella sigue Por inconsciente y traicionera De ella Con los hombres no se juega Ojalá se la lleve el diablo Y nos vamos a gozar Ojalá se la lleve el diablo Y nos vamos a gozar Porque un botigo y conmigo Esa buena negación Esa que desde el infierno Nos vamos a serenar ¡Ay! ¡Qué fiesta! Dije tu maldita madre Vamos a ver ¡Se cuida! ¡Ay! 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 Hoy pensé, si yo no te vuelvo a ver No podré, desprenderte de mi ser A todo individuo le llegan etapas, personas diversas Eres la mujer de mis sueños, con imperfecciones perfectas No existe otro hombre en la tierra, que me haga temblar de las piernas Con solo mirarte estremezco, hoy quiero ilusarte por ti vivo Tú, para mí eres la luz, amarte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia por divina y tan buena Tú, la calma en su plenitud Te amo tantos años luz Eres mi hombre prodigio La que más amo en el planeta Tu Monchi Y yo Alexandra You know Mi persona elegida, mi reina Primero Dios, luego tú, mi don y ella Hasta bendito es el lugar donde nos conocimos Mi presente, mi futuro, eres tú Tú, para mí eres la luz Amarte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia por divina y tan buena Tú, la calma en su plenitud Te amo tantos años luz Eres mi hombre prodigio La que más amo en el planeta Mi primavera y mi otoño 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 Mi muerte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia por divina y tan buena Tú, la calma en su plenitud Te amo tantos años luz Eres mi hombre prodigio La que más amo en el planeta Ay, mamá Llevo tu Mayimbe otra vez No, chata Color dorado, mamá Es el ser más especial, maravilloso Tan sublime como el cielo misterioso Dios le dio su bendición con la hermosura Y ese don de hechizarnos con locura No hay hombre que las resista Si se den a la conquista De querernos atrapar Echaste una costillita Siendo yo está ya dispuesto Darles mi espina dorsal Son tan bellas Son tan bellas No es que sea un hombre promiscuo Pero deben de entender Son tan bellas Si fuera fruta prohibida caería a su merced No deben juzgar a Adán El pecado del placer ¿Quién no muerde una manzana Por amar a una mujer? Son tan bellas Nadie es santo en el jardín del Edén Ay, ay, ay Yeah Ay, mami Ay, mami ¿Pero qué usted piensa, hijo mío? Ellas son como una joya prestigiosa Si te aman maestría religiosa Las consiento y me gasto la fortuna Si me piden una estrella bajo la luna No hay hombre que las resista Si se dan a la conquista De querernos atrapar Echaste una costillita Siendo yo estaría dispuesto Darles mi espina dorsal Son tan bellas No es que sea un hombre promiscuo Pero deben de entender Son tan bellas Si fueran fruta prohibida caería a su merced No deben juzgar a Adán El pecado del placer ¿Quién no muerde una manzana Por amar a una mujer? Son tan bellas Nadie es santo en el jardín del ED ¡Muera! 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 Yo te amo hasta lo infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás no van a entender ¡Dura! Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan hágame un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Gines va a parar Hombre quien más ama de una hembra Yo te amo hasta lo infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito nadie me va a entender It's like we never left Mikey Fung Primo Pero dilo Ok Aventura Lo ven superficial como un enigma Que a mi me falta un tornillo De remate y sin salida Tu loco trastornado mami Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo te amo Yo te amo Ay mami yo te amo Yo te amo Ay mi amor Hasta lo infinito mi amor Hasta lo infinito bebé Que a mi me falta un tornillo Where you can feel it Mami yo te amo Na 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 Yo te amo Y en el tiempo Aventura Interestis